La Defensoría Regional del Pueblo rechazó el atentado con artefacto explosivo lanzado a la vivienda de la candidata a la Alcaldía de San Calixto, Norte de Santander. Betsaida Montejo salió ilesa después de que hombres en moto arrojaran el explosivo contra su casa la noche de este martes en el municipio norte santandereano. La Defensoría del Pueblo inicia por rechazar este hecho lamentable que atenta contra la participación política en el marco de la contienda electoral. Conocimos del hecho inmediatamente, establecimos contacto con la candidata, con su familia, con su esposo y de alguna manera aquí lo que primero hacemos además de rechazar es pedir garantías para los candidatos y candidatas y para los electores al Estado en su integralidad. Y al Estado es a todas las autoridades desde el nivel municipal, departamental y nacional, cada quien tiene unas responsabilidades que se deben asumir. Y por otro lado, pues un llamado muy cordial a las campañas políticas, a los movimientos políticos, para que esta contienda electoral se lleve a cabo en el marco del respeto, en el marco de debatir las diferencias en la democracia que tiene este país. El Defensor Regional asegura que la candidata no había recibido amenazas directas en contra de su campaña política. No obstante, según versiones de habitantes de la zona en el lugar, encontraron un grafiti alusivo al EPL, uno de los grupos armados ilegales que acechan esta región de norte de Santander. No había una amenaza directa en contra de la candidata por parte de algún actor armado, por ejemplo, pero sí habían unas situaciones que en el marco de la dinámica electoral, de roces, de agresiones, de otras campañas y demás, y que se está dando en todo el territorio, no únicamente en San Calixto. Por eso llamamos la atención sobre este tema. Estos hechos se reportan dos días después del asesinato de la candidata a la alcaldía de Suárez, Cauca, Karina García del Partido Liberal. Gracias por ver el video.